Muy buenas tardes, ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿cómo le define? La Organización Mundial de la Salud desde 1996, le define como la elevación partidista de tanta lactación arterial sistólica y diastólica mayor de 140 a 90. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, cotolable y multifactorial. Con las cifras que dijimos anteriormente, la presión sistólica mayor de 140 y la presión diastólica mayor de 90. Las causas de la hipertensión arterial, tenemos el 90 al 95% es primaria y diapática esencial, es decir, que ustedes no van a estudiar la etiología. En cambio, que apenas un 5 al 10%, es secundaria. Tienen que acordarse, ¿qué causas? Primero, causas genales, endocrinológicas, médica mentosa. Y la primera causa en personas jóvenes menos de 30 años de edad, una patología cardíaca congénita que llega a la edad adulta, es la cortación de la ostra. La clasificación de la hipertensión arterial lo hacemos, que es el diagnóstico según la clasificación JNC séptimo o octavo o según las guías europeas de hipertensión arterial. Una más práctica y sencilla que ustedes se van a acordar toda la vida es la JNC octavo. Tienen que acordarse que van a tomar de normal prehipertensión arterial y acordarse según la definición que va a comenzar la hipertensión grado 1 mayor de 140 y mayor de 90 y la hipertensión grado 2. La normal la sistólica es menos de 120 y la diastólica es menos de 80. La prehipertensión va de 120 a 129 y la diastólica de 80 a 89, mientras que la hipertensión arterial grado 1 comienza de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y la hipertensión grado 2, la sistólica mayor de 160 y la diastólica mayor de 100. También tenemos la hipertensión sistólica aislada. La misma palabra la dice sistólica aislada. Van a encontrar que la presión sistólica está mayor de 140, mientras que la presión diastólica va a estar menos de 90. Y a las estadísticas, cada hora mueren 12 personas. Es la primera causa de enfermedades cardiovasculares, es decir, de síndrome coronario agudo, que es infarto agudo de miocardio. Es la primera causa de enfermedades cerebrovasculares, es una enfermedad cerebrovasculare, especialmente de tipo hemorragico. Como ustedes se dan cuenta, la epidemiología es más frecuente, la hipertensión, como lo dijimos, la etiología primaria, esencial y biopática, a partir de los 40 a 60 años de edad. Como ustedes se dan cuenta, según las estadísticas, tenemos desde los 40 años hasta los 80 años, siendo más frecuente de 60 o 80 años de edad. La epidemiología de uno de cada tres adultos sufren hipertensión arterial y de uno de cada tres adultos hipertensos desconocen que son hipertensos. Y de uno de cada tres adultos no están controlados su presión arterial. No, llegamos a las metas de bajar la presión arterial de 140 a 90. La fisiopatología de la hipertensión arterial. Ustedes tienen que acordarse que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periódica. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. En cambio, que la resistencia vascular periódica, ¿qué tiene que ver la estructura vascular y la función vascular? Si aumentamos gasto cardíaco, aumentamos la presión arterial. Si aumentamos volumen sistólico, aumenta gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Si aumentamos la resistencia vascular periódica, aumentamos la presión arterial. Los factores de riesgo modificables, es decir, los que ustedes tienen que aprender a controlar como médicos generales. Los pacientes son dielétricos, las dislipidemias, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad. Los factores de riesgo no modificables. La hipertensión arterial es más frecuente en hombres a partir de los 45 años de edad y en mujeres a partir de los 55 años de edad. Nos igualamos en hombres y mujeres ya en la menopausa y tenemos que tener en cuenta los antecedentes del primer grado y segundo grado de consanguinidad son hipertensos. Es decir, nuestros padres y sus abuelitos son hipertensos. Nosotros a partir de los 40 años de edad vamos a ser hipertensos. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. No da ninguna sintomatología. Por muy importante que el control médico se lo haga a partir de los 40 años de edad y nosotros poder descubrirlo lo más rápidamente en los pacientes que son hipertensos. La fisiopatología. Tenemos que acordarnos del sistema renina-angiotesina-andosterona que es muy importante igualmente en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo comenzamos? Una disminución del frucosa-viño-renal que estimula los niveles del riñón en la parte yuca que está en el lugar a producir la renina. En el hígado, la angiotesina-ógena se va a transformar en angiotesina-1 a nivel de pulmón con la presencia de enzima cometidora de angiotesina se transforma en angiotesina-2 que es un potente vasoconstrictor. Al ser un potente vasoconstrictor aumenta la resistencia vascular perferica y aumenta la presión arterial. Igualmente, la angiotesina-2 va a estimular a la granula suprarrenal a producir aldosterona el aldosterona a nivel renal para tener agua y sodio y con eso aumentamos el volumen de esto celular y aumentamos la presión arterial. El diagnóstico de la hipertensión arterial se basa en una buena historia técnica en los factores de riesgos modificables y no modificables y tenemos que tener en cuenta que a partir de los 40 años de edad hacerle un chequeo de la presión arterial y se le denuncia en la primera consulta hay que aceptar exámenes complementarios y con exámenes de laboratorio y de imagen. La presión arterial del diagnóstico no es solo con una sola toma tenemos que tomar una, dos o tres veces en los dos brazos brazo derecho, brazo izquierdo y en las piernas de la derecha, de la izquierda en las tres posiciones acostado, sentado y de pie una diferencia de 5 a 10 minutos entonces el diagnóstico de la primera de la presión arterial no es como una sola toma de la presión arterial es como uno, dos o tres muy importantes los requisitos un ambiente agradable de haber tomado café, ni chocolate no haber hecho ejercicio no estar estresado no un ambiente frío un buen fomendoscopio y un buen tensión el manguito de tensión ¿cuáles son los errores que nosotros cometemos? una posición incorrecta un reposo insuficiente el manguito inadecuado un manguito mal colocado el etiscopio mal ubicado está insuflado una medición única ustedes deben acordarse la hipertensión arterial produce daño a órganos blancos o órganos llanos ¿cuáles son los órganos blancos? ojos, corazón, riñones y cerebro a nivel de los ojos debemos hacer un fondo de ojo para determinar el grado de retinopatía hipertensiva que tiene aquí nada más un ejemplo porque nos vamos a ver estudiando hemorragias a nivel del corazón a nivel del corazón produce primero un infectoce del auriculo izquierdo una insuficiencia cardíaca y un síndrome coronal agudo a nivel renal la primera es la primera igualmente causa de la insuficiencia renal tenemos que detectarlo más rápidamente el primer examen es el simple examen de orina si en el simple examen de orina no encontramos patinuria tenemos que solicitar microaluminuria que vamos a detectar lo más precoz el daño renal y a nivel cerebral como les dije la primera causa de enfermedad cerebrovascular hay que evitar que no presente ningún evento cerebrovascular el tratamiento de la hipertensión arterial el tratamiento de la hipertensión arterial se basa según la anticipación de las J3C octava y sus recomendaciones si es una hipertensión arterial grado 1 se recomienda un tratamiento no farmacológico dieta ejercicio los famosos cambios de estilo de vida excepto los pacientes diabéticos si los pacientes diabéticos solo por el hecho de ser diabéticos es el primer factor de riesgo alto de presentar un síndrome coronario agudo el paciente diabético no tiene el dolor típico del infarto agudo en el cálculo presenta como dolores atípicos a consecuencia los pacientes diabéticos tenemos que tener la presión de menos de 130-80 paciente con hipertensión arterial encontrando 140-90 se inicia el tratamiento se inicia con IECA o ARA porque son netopredactores y nos van a proteger al riñón si en cambio ustedes se encuentran con hipertensión grado 2 una hipertensión mayor de 160 mayor de 100 desde la primera consulta inician con 1 o 2 antihipertensivos ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial? recuperar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes hiperteros evitar el riesgo cardiovascular o cuidar el riesgo cardiovascular y evitar que no presente síndrome coronario amudo en enfermedad cerebrovascular y evitar las complicaciones crónicas que se presentan por hipertensión arterial ¿cuáles son los diferentes medicamentos que se utilizan para la hipertensión arterial? tenemos los diuréticos tenemos los calcioantemonistas los beta bloqueadores los yecas y los Ares y otros antihipertensivos podemos comenzar con yeca o Ares calcioantemonista o diuréticos y vamos a comenzar según las guías europeas de 2013 si nosotros tenemos un daño orgánico si hay un hipertorio ventricular izquierdo iniciamos con yecas con calcioantemonistas o con Ares los fármacos según las guías europeas se recomiendan para el tratamiento de hipertensión arterial tenemos si hay un daño orgánico en su clínico con hipertorio ventricular izquierdo se recomiendan yecas calcioantemonistas o Ares si tienen aterosclerosis asintomática calcioantemonistas yecas si tienen microgonurias yecas o Ares si tienen esposión renal yecas o Ares si tiene eventos clínicos un ictus previo cualquiera de hipertensivos si tienen un infarto o un enmeral cardio previo un beta bloqueador yecas o Ares una angina de pecho beta bloqueador calcioantemonistas una insuficiencia cardíaca diuréticos beta bloqueadores calcioantemonistas Ares si el paciente tiene infección auricular para prevención por nutular aras yecas beta bloqueadores para control de la frecuencia cardíaca beta bloqueador calcioantemonista para ser un fallo renal terminal yecas o aras o diuréticos de asa si tiene enfermedad vascular periférica o calcioantemonista o yecas el tratamiento hay indicaciones preferentes de la utilización de los antihipotensivos los diuréticos cuando vamos a utilizar una insuficiencia cardíaca una hipertensión sistórica aislada en edades avanzadas un beta bloqueador está indicado en cardiopatías isquémicas insuficiencia cardíaca en taquiparribles los calcioantemonistas cuando está indicado una hipertensión sistórica aislada una edad avanzada en cardiopatía isquémicas los yecas está indicado insuficiencia cardíaca en infarto budemio cardio en diabetes en nefropatía diabética nefropatía hipertensiva los aras está indicado en nefropatía hipertensiva nefropatía diabética en infarto ventricular izquierda en la intolerancia a los yecas es muy importante los pasos si su paciente tiene menor de 55 años o mayor de 55 años si tiene menor de 55 años con qué van a iniciar con yecas o con ares si es mayor de 65 años inician con calcios antigonistas o diuréticos si ustedes no logran controlar la presión arterial añaden otro antipartensivo al yeca o ara le añade un calcio antigonista o al yeca o lar le añade un diurético si no se logra controlar la presión arterial qué señal si añade un yeca o un ara un calcio antigonista y un diurético cuando ya no logra controlar más de 3 antipartensivos tienen que enviar al especialista ustedes van a ser formados nuestra feminidad es en atención primaria de salud es decir ustedes tienen que dominar y tratar una hipertensión arterial dominar y tratar una diabetes dominar y tratar unas disminentes tenemos las diferentes combinaciones y los estudios lo más importante de la protección arterial es que es una enfermedad silenciosa presionera y que nosotros tenemos que detectar lo más igual también tenemos los diuréticos los beta bloqueadores los calcio antigonistas los y los a las combinaciones podemos combinar los diuréticos podemos poner beta bloqueadores los calcio antigonistas los aras y los yecas tenemos combinaciones con yecas aras calcio antigonistas y diuréticos los diuréticos cuáles son las familias de los diuréticos tenemos diuréticos tiazíricos los diuréticos de asa los doradores de potasio los diuréticos más potentes son los diuréticos de asa que es la purosimida los doradores de potasio tenemos cuáles el penaltona en la minoría del triantireno los diuréticos tiazíricos tenemos la clortelidona la inapamida y los tiazíricos los inhibidores de la heca su mecanismo de acción la misma polar lo dice inhibe la enzima convoltadora de angiotesina incrementa los niveles de gradisilina y varias prostagrandinas a nivel de la arteria perente y son nefro protectores entre los yecas cuáles tenemos el analapril el lísinopril el ranipril el catopril los aras o los antagonistas de los receptores AT1 y AT2 su mecanismo de acción es inhibir a los receptores AT1 y AT2 tenemos el los sartan el basaltan el libra sartan y el masaltan los beta bloqueadores cuál es su mecanismo de acción inhibe la estimulación beta adrenérrica con eso van a disminuir la frecuencia cardíaca gasto cardíaco y disminuyen la contractividad cardíaca tenemos los cardios selectivos como el etenolol el bisoprolol y el etoprolol y tenemos no no cardios selectivos como el propanolol carveridol los antagonistas de canales de calcio mecanismo de acción van a inhibir la entrada de los canales de calcio reduce tono vascular la contractividad produce paso de lactación y desnue la resistencia vascular periférica tenemos el diacén el norefamilo la anodipina la nicar pepina la perotipina ahora vamos a hablar de un tema muy importante que son las crisis hipertensivas que ustedes cada viven como médicos generales y médicos residentes de emergencia tienen que resolver estos casos que es una crisis hipertensiva es una elevación aguda de la presión arterial capaz de producir lesiones en los órganos bien los órganos bien como dijimos anteriormente es ojos corazón riñones y cerebro según las diferentes sociedades las sociedades españolas de hipertensión arterial lo define cuando la presión arterial es mayor de 210 sobre 120 la guía europea de la sociedad de hipertensión arterial mayor de 180 120 y según la fortaleza séptima mayor de 190 110 la epidemia afecta el 25% de la población adulta se clasifica en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva la urgencia hipertensiva es cuando ustedes no hay daño de órgano blanco presentan síntomas inespecíficos como cefalea eficazes timadeo y se recomienda un descenso progresivo de hipertensión arterial en 24 a 48 horas mientras que la emergencia hipertensiva es hay una afectación de órgano blanco entonces hay una afectación grave a órganos diáner cerebro corazón quinones la situación de riesgo es vital y requiere un descenso precoz y un manejo individualizado es decir que el paciente con emergencia hipertensiva ingresa comunidad de cuidados intensivos o la unidad de coronario si el servicio o el hospital lo dispone si es una emergencia hipertensiva son síntomas inespecíficos si es una emergencia hipertensiva son los síntomas asociados al deterioro de órgano diáner y que requiere que el paciente esté hospitalizado urgentemente el tratamiento de una urgencia hipertensiva ¿cuál es el tratamiento de la urgencia hipertensiva? tenemos que bajar la presión arterial vamos a dar los antihpertensivos por vía oral en un periodo de 12 a 48 horas disminuimos la presión arterial y lo más importante iniciar el tratamiento antihpertensivo según las recomendaciones si es que el paciente es diabético si el paciente tiene problema de tiroides iniciamos con uno o dos más hipertensivos según las vías muchísimas gracias gracias